que hablaban de la entrada de Yasuke en Wikipedia, que os dije bueno, vale, ya Wikipedia sabemos que está vendida totalmente a la agenda 2030 y esto pues no es ninguna novedad, sabemos que Wikipedia forma parte de este revisionismo histórico que estamos teniendo en los últimos años en muchísimos, muchísimos sucesos históricos se están modificando cosas en Wikipedia, ¿para qué? para adaptarlo a la narrativa progre bueno, pues ahora, como ya digo, ha bloqueado Wikipedia la entrada a Yasuke para decir que a lo mejor fue Samurai en la época en la que se, bueno, en la que vivió, ¿no? supuestamente este, esta persona, ¿no? y bueno, lo que más me sorprendió gente es que un comentario, mirad este comentario y efectivamente tenemos una petición en change.org para cancelar el lanzamiento del Assassin's Creed Shadows por supuesto, quiero que sepáis que Servidor ha firmado la petición, ¿vale? porque lo que no puede ser es lo que yo he visto en las imágenes del Assassin's Creed Shadows que es un señor n palabras vestido de Samurai al ritmo de música rap en una batalla donde mata a gente japonesa mientras dice yo soy la ley ¿vale? es, vamos, es una afrenta a lo que es la cultura japonesa, ¿vale? directamente una afrenta y Japón, Japón que sepáis que está totalmente en contra de mostrar su cultura de esta manera ¿vale? está totalmente en contra por supuesto Ubisoft a lo que ha ido con todo esto es a tocarle los bemoles a los japoneses ha ido a tocarle los bemoles ¿por qué? porque como ya digo Japón está contra la agenda 2030 contra esta dictadura global que nos quieren imponer las grandes élites ¿vale? esto es una dictadura global lo que quieren es hacerlo sin intentar provocar una guerra cosas que no han conseguido porque ahora mismo tenemos dos tenemos dos dos guerras por ahí abiertas en el mundo ¿vale? pero como ya os digo es lo que quería realmente la agenda 2030 la agenda 2030 lo que quería es esto ¿vale? y bueno Assassin's Creed Shadow pues es una herramienta para tocarle las pelotas a los japoneses con estos temas ¿no? bueno pues aquí tenemos la noticia como ya digo yo he firmado esto os recomiendo que lo firméis no perdéis nada porque esta basura no puede salir a la venta ¿vale? esta mierda no puede salir a la venta bien y ahora vamos a ver la noticia porque aquí la ha publicado That Park Place y dice los jugadores japoneses lanzan una petición para cancelar el próximo juego de Ubisoft Assassin's Creed Shadows esto es un grave insulto a la cultura y a la historia japonesas los jugadores japoneses han lanzado una petición para que Ubisoft cancele su próximo juego Assassin's Creed Shadows según la traducción automática de Google la petición creada por Shimizu Toru afirma recientemente la falta de rigor histórico y respeto cultural ha sido un problema grave para el desarrollador de juegos Ubisoft que tiene previsto lanzar Assassin's Creed Shadows este juego está basado en los samuráis de Japón ignorando el hecho de que los samuráis son la clase alta de la clase samurái y deberían de ser mi familia o una persona que te sirva y añade de hecho William Adams Miura Prodor el primer europeo en recibir el título de samurái fue quien sirvió a Tokugawa y Eiyasu como bandera de la guerra durante 250 lapidaciones la petición también afirma en este contexto Ubisoft sigue sin comprender la esencia y el papel de los samuráis esto supone un grave insulto a la cultura y la historia japonesa y puede dar lugar al racismo en Asia luego pide a Ubisoft que deje de desarrollar el videojuego pedimos a Ubisoft que descontinúe inmediatamente el lanzamiento de Assassin's Creed Shadow y muestre una investigación sincera y respeto por la historia y la cultura japonesa recordad que el Assassin's Creed Shadow ha sido desarrollado por la gente de Ubisoft ha contado con el asesoramiento creo si más no he leído de Sweet Baby Inc y no solo eso sino que para lo que es el asesoramiento en materia histórica han contado con una señora que bueno que cuenta al parecer historia de niños y monjes ¿no? ya sabéis por dónde voy ¿vale? una burrada bueno al momento de escribir este artículo la petición ha recibido más de 16.000 firmas esto ya está desactualizado porque esto salió como veis ayer hay bastantes más firmas os lo digo no sé si habrá llegado a 25.000 pero que hay bastantes firmas ¿eh gente? la creación de esta petición surge a raíz de que numerosos jugadores japoneses criticaran a Ubisoft y al juego después de que la directora narrativa asociada Brooke Davids describiera el juego como una ficción sí pero es que el problema de esta ficción es que hay personas que se pueden tomar esto como algo real ¿vale? y esto evidentemente y luego lo que os he dicho que detrás de todo esto está el revisionismo histórico ¿vale? un revisionismo que bueno hay poderes el poder político aquí en España con por ejemplo la ley de memoria democrática es un revisionismo histórico hay un mogollón de hay un mogollón de bueno de gobiernos que están haciendo este tema de revisionismo histórico y no solo gobiernos sino entes ¿no? entes empresas organizaciones lo que sea ella dijo la historia que estamos contando es ficción histórica así que tomamos los eventos de la historia y lo que sabemos de la historia y luego creo que es como una especie de paleta luego la historia que escribimos en base a estos eventos y lo que se sabe debe encajar dentro de esa paleta así que no podemos traer cosas de fuera de esto estamos tratando de trabajar dentro de esta paleta pero la historia es en gran medida ficción y lo que el equipo de escritores ha imaginado en base a estas figuras históricas y eventos que hemos aprendido al trabajar con nuestros investigadores historiadores y consultores sí, claro cosas o sea, por ejemplo en vuestra paleta tenéis que Naoe es una creo que ninja puede ser ninja y aparte de ninja pues también su carácter identitario es que es una mujer no binaria ¿vale? no binaria no no binaria sino no binaria ¿vale? ya sabéis bueno Ubisoft había detallado previamente en una publicación del blog Ubisoft Quebec porque claro esta gente tiene que ser de Canadá que de Canadá es donde está saliendo realmente toda la mierda de la agenda 2030 está saliendo de Canadá y Estados Unidos es la que la exporta a todo el mundo ¿vale? que lo sepáis Ubisoft Quebec hizo un gran esfuerzo para consultar la documentación fuente y construir una red de historiadores expertos como la Smith Horry la que os he dicho antes profesores y consultores culturales Sweet Baby para ayudar al equipo a construir un mundo lo más auténtico posible vamos un mundo en el que no saben dibujar ni los efectos del agua pero bueno desde los principios de construcción de castillos hasta las ceremonias del té y la alineación de tatamis agregó el equipo realizó viajes a Japón para interpretarlo a lo que le ha salido de ahí para comprender adecuadamente el paisaje y la cultura y lo que es más importante conectarse con los equipos de Ubisoft de Tokio y Osaka quienes ayudaron con la creación del juego no simplemente habéis solicitado información y luego habéis hecho lo que le ha dado a la gana pero bueno la publicación del blog también dejó claro que estaban intentando contar una historia histórica de Yasuke detallaba Yasuke también ofrece una perspectiva única sobre el periodo los jugadores pueden descubrir Japón junto con él por un lado sirve como advertencia sobre la amenaza colonizadora que representan los portugueses y por otro se adaptó y prosperó en Japón y puede verse como un ejemplo de la estructura meritocrática establecida bajo Nobunaga vale esto otra mentira gente ¿veis? revisionismo histórico a tutiplen ¿qué es lo que pretendían? pues lo que lo que pretenden es intentar contar una ficción con Yasuke cuando Yasuke vuelvo a deciros Yasuke estuvo unos 15 meses estuvo 15 meses y en ningún momento fue samurai fue un sirviente de Nobunaga un portador de armas a los 15 meses no se sabe lo que pasó con él la mayoría de los relatos que he leído hablan sobre el retorno de Yasuke a Mozambique vale como ya os digo bueno pues Yasuke si lo traducía es sirviente de alguien vale significa sirviente pero bueno la propia Davis la propia Davis a ver espérate vamos a ver vale aquí en Assassin's Creed Shadow se establece su historia histórica y luego se desarrolla y expande a partir de ese punto el equipo no revelará cómo está vinculado a la tradición de Assassin's Creed los jugadores tendrán que jugar el videojuego para descubrirlo no el que quiera jugar esto que se lo juegue y que me lo cuente después la propia Davis incluso señaló en un vídeo de Assassin's Creed Shadows subido al canal de YouTube de Ubisoft el personaje histórico de Yasuke presentó una oportunidad realmente emocionante para el equipo narrativo mentira significa que Yasuke era un personaje perfecto para meter toda vuestra basura ideológica vale para eso era lo abordamos de la misma manera que se hace gran parte del trabajo en Assassin's Creed lo que es realmente en términos de investigación e historia primero luego admitió no se sabe mucho sobre él pero lo que sí sabíamos o sabíamos es que llegó a Japón en 1579 justo cuando comienza nuestro juego y que tenía relaciones con algunas de las personas más interesantes en nuestro entorno como Oda Nobunaga los portugueses y los jesuitas lo que hizo que fuera muy tentador y atractivo desde una perspectiva entrar y comenzar a tejer estos hechos con la historia de por medio muy buena emo ¿qué pasa? ¿qué tal? me alegro mucho verte ¿qué hay? claro aquí fijaos la doble moral la doble moral que le mete al asasins creed ideología banderita arcoiris por un lado y por el otro como veis habla aquí de Oda Nobunaga los portugueses y los jesuitas bueno pues se supone que los jesuitas aparecen en algunos de los fragmentos de todo lo que han mostrado del asasins creed shadows ¿vale? entonces yo no he visto a los jesuitas con un pedazo de crucifijo en su cuerpo ni en la ropa ni nada ningún símbolo religioso no he visto a los jesuitas con símbolos religiosos en el videojuego con lo cual si me metes por un lado una cosa y por otro lado me cuenta otra lo siento mucho hipocresía pura y dura muy bien lo que hizo que fuera muy tentador y atractivo desde una perspectiva narrativa entrar y comenzar a tejer esto hecho con la industria de por con la historia de por medio perdón yo no estoy indignado gente bueno si no me da igual porque el videojuego me parece tan malo que evidentemente no me lo voy a comprar pero los japoneses están muy indignados bien de hecho fijaos Ubisoft parece confirmar que los protagonistas del asesincrisiado Yasuke y Naoe van a ser banderitas van a ser arco iris vale los jugadores japoneses expresaron su disgusto por los comentarios más recientes de Davis en la sección de comentarios del video de IGN Japón uno escribió hemos fabricado un espacio en blanco en la historia la anciana de la miniatura usó mucho la palabra histórico en una entrevista en IGN el mes pasado y afirmó que estaba basada en hechos históricos por lo que no es razonable llamarlo fantasía ahora escribió otro sí exacto exacto va a ser un el más censurado no emo más bien el que el más político vale va a ser el más político otro más público publicó perdón no es discriminación que los japoneses no estén incluidos en nosotros un cuarto explicó Ubi es una empresa sensible a la discriminación contra las personas en el palabra pero insensible a la discriminación contra los japoneses porque la discriminación contra los japoneses es algo cotidiano eso yo lo que veo es mucho resentimiento con Ubisoft con respecto a los japoneses por no acatar la agenda 2030 vale está claro una persona escribió cuando bien cuando vi la miniatura pensé este otro vídeo antipolítico pero estaba equivocada es una violación de los derechos humanos promover el periodo de vacancia desconocido de una persona real etiquetándola como gay o con alguna otra sexualidad especial otro preguntó declaración revisada en cierta entrevista con los medios de comunicación cuando aparecieron las palabras nuestros samuráis ellos están tratando de crear sus propios samuráis e insertarse en la historia japonesa ¿qué piensa usted de Japón? como veis basado este no quiero que Ubi vuelva a tener que ver nada con mi país nunca más otro publicó acontecimientos históricos actuales igual a un hombre n palabras llamado Yasuke existió eso es todo grande ese es muy bueno una ironía bastante buena otros reaccionaron a comentarios adicionales de Davis donde compartió que Yasuke entrenará con Nobunaga y que esperaba que las personas interesadas en la historia revisaran su juego Davis afirmó este es el periodo de unificación de Japón su comienzo que para quien no lo sepa fue un clan que derrotó a otros cuatro o cinco clanes y a partir de ahí surgió Japón este es el periodo de unificación de Japón su comienzo y tenemos a Oda Nobunaga que es el primero como sabéis de los tres grandes unificadores así que no quiero desvelar demasiado sobre quienes se van a encontrar los jugadores en el juego pero sí que diré que hay algunas figuras históricas muy interesantes que se van a encontrar en el juego y que realmente dan vida a todos los elementos que estaban en juego en esa época lo que hizo que fuera muy divertido trabajar con ellos tuvimos mucha suerte en el periodo Azuchi Momoyama perdón de contar con esta confluencia de tanta gente interesante continuó para quienes conocen bien su historia creo que tienen mucho que esperar más adelante en el vídeo después de revelar que no se sabe mucho sobre Yasuke declaró cómo entrenará con Nobunaga y otros maestros japoneses veremos a Yasuke entrenar con Nobunaga aprendiendo y perfeccionando sus técnicas con algunos maestros conocidos habrá oportunidades en el juego para seguir desarrollando ese conjunto de habilidades así que creo que es algo que esperamos con ansia un jugador reaccionó preguntando ¿dónde quedó toda la precisión histórica que se enfatizó en el vídeo oficial? otro publicó este vídeo ha sido denunciado parece que Ubisoft realmente cree que los japoneses incluso los asiáticos son fáciles de acosar no importa Ubisoft tendrá su retribución es increíble poder llegar tan lejos con la temática de Assassin's Creed Cross Sengoku Jidai publicó un tercero un cuarto escribió en medio de toda esta controversia admiro el hecho de que ella dijera con una sonrisa en el rostro ¿qué piensan ustedes? gente que conoce la historia esto es un juego espero que lo disfruten por ahora por favor hagan lo mejor que puedan para arreglar el tatami brutal como están los japoneses otro público espero que la gente esté familiarizada con la historia espero que la gente que esté familiarizada con la historia japonesa lo disfrute ¿en serio? otro más escribió me pregunto ¿qué pensaría la gente si hiciéramos un juego ambientado en la Europa medieval donde un hombre asiático con armadura de placas completa deambula por la ciudad y mata a franceses en nombre de la reforma social como veis así están los japoneses están cansados de bueno de lo que están haciendo como ya os digo esto es la agenda 2030 intentando chinchar ¿vale? intentando ahí como empujarnos intentando forzar a los asiáticos con un racismo extremo para que se dejen llevar por toda esta ideología es que está clarísimo vamos está clarísimo pero bueno bien esto es lo que ha pasado con el Assassin's Creed Shadow ya veréis en un vídeo que tengo publicado en YouTube como quieren hacer remakes de los Assassin's Creed y